Hola amigos de Otomundo, el día de hoy tenemos un gran programa para ustedes. Estamos aquí en Tracto Camiones Usa y vamos a presentar más de 6 camiones fotón. Livianos, medianos, pesados, algunos con bono navideño y también un nuevo producto para el mercado peruano. Así que no se pierdan el programa en el día de hoy. Vamos con el 4 toneladas AOMARQ, un camión que ha tenido tanta aceptación en el mercado peruano que ya solamente nos están quedando 3 unidades. Viene con frenos hidráulicos o con frenos neumáticos, los puede escoger dependiendo de la aplicación. El motor es fotón, tecnología y su uso de 110 caballos, viene con una caja de 5 velocidades y el largo carrozable es de 4 metros 50. El AOMARQ de 4 toneladas es full equipo, viene con controles en el timón, una pantalla de MP5 con cámara de retroceso, levantalunas eléctricos y cierre centralizado. Los puede encontrar desde 23 mil dólares, incluido la carrocería. Ahora con ustedes, la línea de camiones de gama alta de fotón. Tengo a mi lado de 7 toneladas AOMARQS, que siempre viene equipado con un motor Cummins y con una caja ZF alemana. La característica principal de esta línea de camiones, los AOMARQS, es su gran desempeño en consumo de combustible. Cargado con 6.130 kilos, nos da un consumo de combustible de Lima, Pisco, Lima, 21.5 kilómetros por galón y Lima, la Orovia Lima, 15.19 kilómetros por galón. Sin lugar a dudas, un gran ahorro de combustible. Los dos principales componentes del camión, que son siempre el motor y la transmisión, son de la más alta calidad. Viene con un motor Cummins ISF de 3.8 litros, 168 caballos y una caja ZF de 6 velocidades. Los puede adquirir en chasis, baranda de 6.50 metros o un furgón de 36 metros cúbicos. El furgón viene con una puerta lateral y dos puertas posteriores y viene también con el cortavientos para un mayor ahorro de combustible. Este camión lo puede encontrar a un precio en chasis de 37.000 dólares y con furgón en 43.000 dólares incluido UGB. Botón de 9 toneladas, 210 caballos. Un camión que sirve tanto para rutas interprovinciales como para trabajo local. Está con un bono navideño de 3.000 dólares hasta fin de año. La novedad de este camión es la gran fuerza con la que cuenta. Viene con un motor Cummins que otorga 210 caballos de potencia y se complementa con una caja ZF de 6 velocidades. Además está equipado con todas las implementaciones. Viene con deflector, aire acondicionado, lunas eléctricas, cierre centralizado, pantalla MP5 y cámara retroceso. Como les comentaba, está con un bono navideño de 3.000 dólares. Esta unidad antes estaba en 50.500 dólares incluido UGB y ahora la encuentras a 47.500 dólares incluido UGB. Probamos el consumo de combustible en todas las condiciones. En la costa, por ejemplo, hicimos Lima-Pisco-Lima y nos dio un resultado de 19.8 kilómetros por galón. Y en la sierra, yéndose a la Oroya ida y vuelta, arrajo un resultado de 9.9 kilómetros por galón. Ahora vamos con la novedad del día de hoy. Hemos traído un nuevo camión de 12.5 toneladas de carga con techo alto. ¿Qué significa que viene con techo alto? Que viene con doble litera detrás de los asientos. Una cabina más espaciosa, más alta, en la que incluso pueden descansar dos personas a la misma vez. Estamos aquí dentro de la cabina para mostrarles lo cómodo que es este camión. Acá pueden ver que tiene botones en el timón, tiene una pantalla grande para la cama de retroceso. Aquí está el aire acondicionado. Esta es la caja de 8 velocidades sincronizadas. Y aquí tienen la doble litera, que son dos camas en la parte trasera de la cabina detrás de los asientos. De esta manera pueden descansar dos personas a la misma vez. El camión de 12.5 toneladas, techo alto, viene equipado con la mejor configuración. El largo que es rozable es de 8.10 metros, viene con una suspensión de muelles con capacidad de 6 y 12 toneladas y unas llantas con aro 22.5. Además, viene con frenos neumáticos con ABS, una caja de 8 velocidades y un motor Cummins de 270 caballos. Continuamos con el volquete fotón 8x4, que ahora viene con mayor capacidad. Antes la tolva era de 20 metros cúbicos y ahora la tenemos con una capacidad de 25 metros cúbicos. El volquete fotón 8x4 viene con un motor Cummins de 460 caballos, que además de tener freno motor de las válvulas, cuenta también con retardador hidráulico a la caja de cambios. Esto da una gran fuerza en frenado de más de 1.200 caballos. Estos dos frenos auxiliares funcionan en conjunto con una palanca al costado del timón de 5 posiciones. Cuando ya se llega a la última posición, el volquete prácticamente se para por completo, lo cual es una maravilla porque es mucho más seguro y no se gasta en zapatas de freno. Lo puedes encontrar a un precio irrebajado que antes estaba en 120.000 dólares, ahora en 118.000 dólares incluido IGB. Concluimos el día de hoy con el remolcador cabina baja, que tiene la particularidad que tiene el mismo tren motriz que el cabina alta, pero al ser cabina baja pesa 700 kilos menos y se puede cargar mucho más tonelaje. Viene con un motor Cummins de 11.8 litros, 460 caballos y una caja automatizada ZF de 12 velocidades. Esta caja funciona de la siguiente manera, se puede manejar tanto en modo automático como secuencial y los cambios al hacerse de manera electrónica otorga un gran ahorro en consumo de combustible. Además está equipado con una suspensión de aire de 8 bolsas con un sistema electrónico ECAS que permite una mayor estabilidad y también la función de bajar y subir la suspensión con una carrera de 15 centímetros. Este camión lo tenemos tanto con llantas extra anchas como con llantas duales. Año modelo 2023, desde 106.000 dólares incluido IGB. Bueno amigos, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les invito a visitarnos a nuestros locales. Tenemos más de 15 locales a nivel nacional, en Trujillo, Arequipa, Chiclayo, en provincias también. Y en Lima tenemos más de 4 locales, así que espero que vengan a visitarnos. Van a poder probar la potencia de nuestros camiones y también la comodidad con las que se manejan. Y nunca se olviden, Fotón es mi camión.